Si no tenemos el apoyo de los trabajadores de la salud, si no hay esa mística de servicio, si no hay ese humanismo en los trabajadores de la salud, pues no podríamos levantar el sistema de salud pública. ¿Cómo estamos rescatando a Pemex? ¿Cómo estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad? Con los trabajadores, con los técnicos, con los profesionales. Pues cómo queremos rescatar al sector salud, también con las enfermeras, con los enfermeros, con los trabajadores de la salud, con los médicos, con los especialistas. Y por eso me da muchísimo gusto estar aquí en Zacatecas y comenzar esta etapa. Yo espero que antes de que finalice el año, en los 150, 160 centros de salud, en los hospitales de Zacatecas, no falten los médicos, no falten los especialistas, no falte el abasto de medicamentos y que mejoren sustancialmente el servicio de salud. Nuestros adversarios que nada más andan buscando a ver cómo nos cuestionan, de qué manera frenan el proceso de transformación, porque no se cansaron de robar, quieren seguir robando y quieren regresar por sus fueros, nada más que no van a poder porque ya la gente ya tomó conciencia y se van a ir al carajo, para que quede claro. Entonces, cuando digo, cuando plantee de que México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, se ríen. Pues va a tener, no un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Ese es el compromiso y lo vamos a hacer entre todos como estamos logrando la transformación de nuestro país. Pese a quien le pese, desde luego hay muchos inconformes porque querían mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero ya el pueblo dijo basta y se echó a andar y no se va a detener este proceso de cambio verdadero y de transformación. Y me dio mucho gusto estar aquí, repito, en Frenillo. Conozco Frenillo desde hace muchísimos años, muchos, muchos años, como hace más de 20 años, porque tengo pues la dicha enorme de conocer todos los municipios de Zacatecas y todos los municipios del país porque yo no me formé arriba, me hice abajo, a ras de tierra y por eso conozco las necesidades del pueblo, los sentimientos del pueblo y por eso estamos llevando a cabo esta transformación, esta transformación democrática que significa mejorar la situación del pueblo y en beneficio del pueblo y con el pueblo. Muchísimas gracias.